¿Qué es la docencia de la Asamblea de Economía? La zona prácticamente no ha decaído el número de asistentes. Con mucho esfuerzo, pero sin bajar los brazos, porque estamos haciendo un reclamo legítimo y ya sentimos que a estas alturas el nivel de desatención y de falta de respeto hacia los docentes ha superado todo el límite, porque casi un 50% de los docentes de la universidad están en mis condiciones. O sea, somos docentes auxiliares, sin carrera docente, en el caso mío en particular con 16 meses de cargo en situación de interina y ganando 3.200 pesos. Entendemos además que han ido negociando o hablando con las dirigencias de otras federaciones porque hasta el momento han firmado 5 y de esas 5 hay 2, las cuales las bases no conocen el acuerdo y por lo que uno consulta no están de acuerdo con el aumento de salarial. Llegando al extremo de que una propia asociación de base de una de las federaciones le ha mandado carta o documento a su secretario general explicando que no estaba de acuerdo con las propuestas de salarial del gobierno y criticando su firma. Supongamos que en mi caso aceptáramos ese 32%, hagan las cuentas de ver cuánto significa un salario de 3.200 pesos, un aumento del 32%, pero como te reitero, a ser pagado en cuotas de acá a fin de año. El paro se sostiene de una manera contundente y masiva desde el punto de vista del apoyo a la docencia porque somos conscientes que no se puede sostener una educación sobre la base de salarios de miseria y condiciones precarias de trabajo. Otro ejemplo claro que te doy, yo fui a pedir un préstamo al Banco Nación y me dijeron que no me lo pueden dar porque yo estoy por debajo del salario mínimo vital y móvil que hasta hace por lo menos una semana o dos era de 3.400 pesos o 3.600. Lo que está en juego en esta lucha para que lo entienda es el derecho a subsistencia. Los docentes universitarios con el sueldo que cobran no llegan a fin de mes, entonces el derecho a la vida acá, a poder vivir dignamente. Un importante sector de los estudiantes nos acompañan, hay padres también que nos apoyan porque tienen plenamente conciencia de lo que nosotros estamos llevando adelante con esta lucha, es defender la educación argentina, la universidad pública y gratuita, es decir, el derecho a la educación. Que me parece que no es casual que justamente estos días la Gaceta publique, por ejemplo, que la UNT ni siquiera se encuentra entre las mil universidades, entre los primeros mil puestos de las universidades, digamos, en calidad docente. Tampoco es casual que salga a declarar Alperovich y a decir que los docentes volvamos a nuestra tarea porque estamos perjudicando a los estudiantes. Al gobierno de Alperovich, al señor Alperovich, que nosotros repudiamos sus declaraciones porque somos conscientes que el gobernador dice lo que dice porque está en el campo del ajuste del gobierno nacional. En el año 2010, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras se derrumbó, se derrumbaron dos anfiteatros justamente porque estaban mal construidos. No recuerdo ningún funcionario que haya salido a denunciar eso y eso que tuvimos la suerte de que ese accidente ocurriera fuera de horario de clase si no hubiésemos estado frente a una tragedia.